No estamos en una crisis económica. La crisis que no existía y que se negó, llegó. No va a haber ningún rescate de la banca española. Y el rescate que tampoco existía ya está aquí. Se han enriquecido banqueros y promotores urbanísticos a costa de dejar a millones de personas con hipotecas abusivas de por vida. Dejan a más de 300.000 familias desahuciadas de sus casas porque perdieron el empleo y no pueden pagar su hipoteca. Un país endeudado con una deuda privada intolerable y una generación de jóvenes parados a los que se les ha robado la esperanza. Se creó una burbuja inmobiliaria que ha estallado en la cara de millones de personas que sin ser responsables de ello sufren los ajustes y recortes que han aplicado los diferentes gobiernos de forma injusta. Las consecuencias son un escandaloso número de parados, un dramático índice de pobreza y desintegración social que afecta de forma escalofriante a más de dos millones de niños. Abuelos que las familias sacan de las residencias privadas para sobrevivir con su pensión. Recorte de empleo y aumento de jornada a los profesionales de la sanidad y la educación. Masificación en las aulas, en las escuelas. Incremento de tasas universitarias. Reducciones de salarios en el sector público. Repagos en la sanidad o recortes en investigación. Escándalos de corrupción que han deteriorado el valor de la política en España. Ha favorecido un inmenso fraude fiscal con la banca como actor y vehículo esencial hacia los paraísos fiscales. Y el temido rescate ha llegado, paradójicamente, para tapar el agujero de unas irresponsables entidades financieras, las grandes responsables del desastre para quienes siempre ha habido y hay dinero disponible ahora con la garantía del Estado. El pueblo español quiere saber la verdad, tiene derecho a conocer la verdad. Y este Parlamento, si realmente representa el sentir de los ciudadanos, debe investigar a todos los que han tenido responsabilidades en la toma de decisiones que han creado tanto sufrimiento a tanta gente y que han llevado a este país a un estado de shock. Hay que investigar a los responsables que facilitaron con leyes del suelo que los promotores pudieran construir en cualquier parte del territorio sin exigencia de viviendas protegidas. A los bancos que incrementaron el crédito en el sector inmobiliario, movidos por la especulación, superando los propios depósitos de los clientes y contrayendo una inmensa deuda externa que hoy nos asfixia. Hay que investigar por qué la banca extranjera concedió ingentes cantidades de préstamos a la banca española para ahora poner un corsé de acero a las cuentas y a lo que es más grave la soberanía del Estado. Hay que investigar a los ejecutivos de las entidades financieras, hay que investigar a los consejos de administración de las entidades de ahorros, hay que investigar a los gobernadores del Banco de España, gobernadores del Banco de España, que no hicieron nada. Hay que investigar a los directivos, que se llevaron insultantes retribuciones y se blindaron con pensiones escandalosas, muy lejos de los resultados que obtenían las propias entidades. Hay que investigar a las agencias de calificación que han determinado el crecimiento de la prima de riesgo. Hay que investigar todo y a todos, caiga quien caiga, porque esta crisis no la ha provocado una catástrofe natural. Aquí hay responsables y víctimas. Gracias. Gracias. Gracias.